¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted está esperando bebé Va a tener una hija, va a tener un hijo Mire bien los nombres que le va a poner O sea, si le pone Dalila A esa pelada le va a gustar cortapelo O le va a gustar el hombre grande Si le pone Faustino Faustino va a ser futbolista del Guasam Ni le ponga Juan Gabriel Se vaya a buzón Ve ahí hay uno Lo sintió Es verdad, si le pone Juan Gabriel Viene con su carnet de azúcar gay Sí señor Se va a buzón desde temprano Después de mamá la primera palabra Que va a decir es fuera Es verdad, mi hermano Judas Caín Malo, malo, malo Mira metió a la amante a la misma casa de la esposa Aprovechando que ella había salido Eso no se hace No se hace haciendo cochinadas con ella misma en la casa Y la muchacha le dijo Ven acá y tu mujer no es celosa Que no Celosa y brava Esa mujer no se acuesta Se enrosca Cambia de piel Esa mujer es mala Mira cuando tiene rabia Se cuelga de los cables de alta tensión Y no le pasa nada Se pega un grito Y la llorona se calla Mira esa pobre mujer asusta Ay no puede ser Y si ella llega ¿Por dónde salimos? Yo en Noticias Caracol Mañana mi amor Oiga las películas en Hollywood Son muy mentirosas Mucha mentira la que se maneja Ustedes no se acuerdan De esa película Terminator Que sería Terminator Así caminando y Luego llegué y decía ¿Dónde diablos está Sarah Connor? ¿Quién le va a contestar Si ya quebró a todo el mundo?